Hola y bienvenidos a nuestro programa de noticias comunitarias en radio indígena. Esto ha sido un logro de tener noticias con nuestra gente y para la gente desde la ciudad de Oxnard, California. Yo soy Jesús Noyola. Yo soy Angélica Nevares y con mucho orgullo les traemos las primeras noticias y palabras de nuestra comunidad. Si quiere aprender a ser periodista, nosotros los entrenamos gratis. Nos reunimos cada sábado a las 9 de la mañana en el proyecto Mixteco que está ubicado en el 520 West de la calle Quinta en la ciudad de Oxnard y para más información llame al 805-483-1166. Vamos con una historia de un compañero que se emigró desde Oaxaca a Oxnard. Para las comunidades indígenas, el viaje y la vida aquí en los Estados Unidos no es fácil por la falta del idioma. Este compañero es mixteco y nos comparte como él ha podido salir adelante. Antonio Flores es un inmigrante exitoso que viene de una familia de ocho hermanos. Inmigró muy joven a los Estados Unidos para sobresalir. Hoy en día está trabajando en una organización que apoya a los trabajadores del campo. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Villanueva. Somos un equipo de reporteros de Radio Indígena. Nos encontramos aquí con el señor Antonio Flores. Él es un miembro de la CRLA, una organización que defiende los derechos de los campesinos. ¿Y de dónde es usted originario? Buenas tardes, mi nombre es Antonio Flores. Yo soy de San Diego Asunción, en la calle de Japón, Oaxaca. Bueno, aquí tengo con la organización ya más de 16 años. Mi papel o mi rol, como quieran llamarle, es yo trabajo mucho con la comunidad campesina, con la comunidad indígena para enseñarles sobre sus derechos laborales, representarlos si no les pagan, si reciben noticias de vivienda que no lo pueden entender. También hacemos, yo hago lo que es presentación sobre el derecho de los campesinos en la área de pesticidas, sobre el acceso al lingüístico y también sobre lo que es violencia en el trabajo, pero también sobre la cosa sexual. Y esos son los temas que cubrimos sobre derechos laborales también, sueltos y horas donde los trabajadores muchas veces no reciben los salarios adecuados o a veces no se les pagan completamente y trabajan por esas semanas, meses sin pagas. Y también representamos clientes que tienen problemas en las escuelas, en el área de educación, cuando no entienden el papel que reciben por barrera de lenguaje, que muchas veces hablan misteco, zapoteco o purépecha, que muchas veces no les ofrecen intérprete en las escuelas. Y eso es un área de educación que nosotros representamos también. ¿Qué tan difícil fue para usted emigrar a los Estados Unidos? Para mí, en primer lugar, cuando vine aquí, pues no, todavía no tenían esas, como dicen ahorita, ¿no? Las fronteras que ya estaban bien como vigiladas y todo eso. Ya la segunda vez ya sí me tocó un poquito difícil porque ya me vine de encajuela en el carro, entonces eso es la última vez ya no regresé. Entonces eso para mí sí es riesgo con tu vida, entonces pues la piensas mucho antes de ir y regresar otra vez. ¿Como inmigrantes venimos a sobrevivir o a sobresalir? Sobresalir, más que nada, porque muchas veces, porque si venimos a sobrevivir es, estamos día a día lo que queremos. Y son de los dos, ¿no? Porque hay personas que nomás venimos aquí y pensamos que vamos a regresar en unos cuantos meses. Pero hay personas que dicen, pues aquí llego yo y me quiero sobresalir, aprovechar las oportunidades que hay. O sea, hay de dos muchas veces. O sea, lo puede uno tomar de nomás lo que alcance y me regreso, ¿no? Pero hay otros que también, este, y eso es lo que pensamos nosotros con mi familia, y luego nos regresamos. Pero después miramos que podemos sobresalir más en cosas que existen aquí más que nada. ¿Cuáles son los sueños de Antonio Flores? Pues ser independiente, ser libre económicamente. Y eso es una de las cosas que muchas veces tenemos un trabajo, ¿no? Que estamos ahí como esclavo, más que nada. Entonces, es una de las metas que tengo y espero cumplirlas. ¿Usted habla a Mixteco? Sí, Mixteco Bajo. ¿Podría mandar un mensaje en Mixteco para toda la comunidad que nos escuche y que nos hablan Mixteco? Sí. 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 Este reportaje fue una colaboración de Jorge Toledano, Luis Villanueva, Ángel López, Carmen Sánchez.